Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Los queridos actores turcos Gokberk de Mirci y Osge ya se han emocionado a sus seguidores con la esperada noticia de que han fijado la fecha de su boda. Después de varios años de relación y de haberse convertido en una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo, Gokberk y Osge están listos para dar el siguiente paso y formalizar su amor con una ceremonia que promete ser memorable. Gokberk de Mirci y Osge ya se conocieron en el set de la popular serie de televisión, Yemin. Su química en pantalla rápidamente capturó la atención del público, y no pasó mucho tiempo antes de que la pareja confirmara que también estaban juntos en la vida real. Desde entonces, han compartido su amor tanto en la ficción como fuera de ella, ganándose el cariño y el apoyo de sus fans. La noticia de su boda fue anunciada a través de sus redes sociales, donde ambos actores compartieron mensajes llenos de amor y emoción. «Estamos muy felices de anunciar que hemos fijado la fecha de nuestra boda», escribió Osge en su cuenta de Instagram. Gokberk también compartió su entusiasmo, diciendo, «No puedo esperar para comenzar este nuevo capítulo con la mujer de mis sueños». Aunque aún no han revelado todos los detalles de la ceremonia, se sabe que la boda tendrá lugar en la primavera del próximo año. La pareja ha elegido esta estación por su simbolismo de nuevos comienzos y crecimiento, lo que refleja perfectamente su relación. Ambos están involucrados activamente en los preparativos, asegurándose de que cada detalle sea perfecto para su gran día. Se espera que la boda de Gokberk y Osge sea un evento espectacular, lleno de momentos emotivos y celebraciones. La ceremonia se llevará a cabo en un lugar pintoresco en Estambul, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. La pareja ha contratado a algunos de los mejores organizadores de eventos y diseñadores para asegurarse de que su día sea inolvidable. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.